Sí, obviamente es una calificación que ya nos pone en una posición, todo esto a raíz del buen comportamiento financiero que ha tenido el Instituto, obviamente liderado desde la Dirección Financiera y Administrativa. El capital de Infituloa es tomado como referente a nivel nacional. Nosotros tenemos un patrimonio inferior a los 100 mil millones de pesos, pero tenemos Infis a nivel nacional que superan los 400 mil millones de pesos y ellos nos han buscado para que les contemos un poco de esas buenas prácticas, de esa optimización de recursos y pues hoy en el tema de optimización de recursos somos el segundo a nivel nacional. La destacada labor de la gerencia desde el arquitecto Rodolfo Ramírez ha permitido este reconocimiento. Bueno, pues no es un secreto que desde la administración del arquitecto Rodolfo Ramírez se comenzó un redireccionamiento estratégico enfocando nuestra principal actividad en la estructuración y gestión de proyectos. Eso ha permitido que la optimización de los recursos y digamos que el patrimonio haya aumentado a tal punto de que hoy seamos referentes a nivel nacional. Y hay que resaltar algo y es que el equipo de trabajo que tenemos acá en Infituloa, ya sea de personal de obra, personal administrativo, ingenieros y arquitectos, pues es un equipo muy comprometido que hace que esto sea una realidad y hoy en día estemos posicionados a nivel nacional. Y ayer ustedes de antes de ser gerente también han manejado los procesos internos de calidad y cada una de esas partes que ha tenido que ver precisamente con los buenos resultados. Claro, desde el año pasado venimos ajustando todo lo que tiene que ver con los procesos, el área de planeación, para digamos que poner a punto todas nuestras actividades. De hecho, acabamos de terminar una reunión con los líderes del Banco de Proyectos de la Alcaldía, en donde estamos terminando de ajustar o alinear esas necesidades para que cada uno de los proyectos que hacemos en Infituloa cumpla esos estándares que ellos allá en la administración municipal requieren. ¿Qué viene ahora? Bueno, en este momento pues nos seguimos ajustando en todo el tema de optimización de procesos, tanto de financiamiento como de gestión de proyectos, pero también a nivel interno con todos los procesos de apoyos y procesos estratégicos para buscar esa certificación por la cual venimos trabajando. Un logro que enorgullece a todos los tuleños y Centro Vallecaucán.